Música Cuando piensas el dinero que ha llegado tardemente Tu idea de fascismo ha quedado tanta gente Resumiendo tu fortuna y con el sentimiento Ya me saco de como ellos Dinero, 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 Dinero Dinero, 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 Dinero ¡Este es más! Música De las asombrasas solo para explotar Para así tu dinero poder asegurar De vez cuando no podrás ser realidad Tu cuerpo, tu sueño, detrás de sociedad Dinero, 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 Dinero Dinero, 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 Dinero Dinero, 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 Dinero Dinero, 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 Dinero Dinero, 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 Dinero ¡Busca a vivir! Música Buenas noches, buenos noches, todos Vito Sudaca de Valparaíso Estamos aquí, gracias por venir a todos Vito Sudaca Se hizo gracia Vito Sudaca ¡Aluisa, abuelo! ¡Aluisa, abuelo! ¡Aluisa, abuelo! ¡Oh, buenas noches! Bueno, cabrón, gracias por estar acá Estamos aquí, abuelo a la gente Que está danificando al paraíso Hace dos días difíciles allá en el puerto Eso que le queda Vegetarios, narcotraficantes Tomándose los teléfonos de la gente Que ha quedado sin nada Un montón de abuelos también Gobierno ineficiente Municipalidad deficiente Que ahí con todos los cabros Trabajando En los cerros Para que la gente se ha organizado Al final la gente Es la que ha ayudado No va La gente se ha organizado Y todo funciona De la lanza de integridad El de una abuelita Y ha llegado De los nuevos mal paraíso Los conceptos de apoyos De la enemidad Los de Colombia Han quedado Demostrados Que sí se puede hacer, loco Como el que viene Como el que viene Que se puede ayudar Fuerza gente asistió desde hoy Fuerza mentira sin hacer Ayer y hoy Todo esto ha cambiado De poder hacer creer Esta vez El fuego va a ir bien El fuego va a ir bien Listo, fúl vaca Ya el tiempo ha transcurrido Y nada ha cambiado Las promesas olvidadas han quedado Ya la gente no va a poder creer Esta vez Solo una macete La cosa va a ir bien La cosa va a ir bien Esp parfois Tal vez La cosa va a ir bien Así que Solo una macete Cuidado Y la cosa va a ir bien Entonces la cosas va a ir bien Para ir todavía Yo no 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 me No me Y luego llega la hora, no la vas a cumplir Para que tantas promesas, para que te se cumplir Y luego llega la hora, no la vas a cumplir Y luego llega la hora, no la vas a cumplir Y luego llega la hora, no la vas a cumplir